Voy por un poco de té con azúcar. ¿Quieres algo, mi amor? Nah, sentarte a tu lado ya me da hasta diabetes por lo dulce que eres, Luz. ¡Qué asco! De té sabe como si hubiera estado dentro de la boca de la reptibestia. ¿Soy solo yo o no dices ninguna grosería en frente de Luz? Luz tiene un corazón puro y noble, así que me prometí nunca de sin ninguna grosería delante de mi novia. Ja, sí, cómo no, lo harás algún día. ¿Qué, estás retándome? Tal vez te desafío, Blike. No fallaré. Ya lo veremos. En cualquier momento. ¡Ah! Si querías darme un beso, solo debiste preguntarme, cariño. Carajo, estuvo cerca.